¿Quién era entonces la del TikTok del otro día? Bueno, eso pronto lo sabréis ¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, nuevo vlog Sé que últimamente lo estamos haciendo diario, pero todo tiene una explicación Y además también tengo una buena noticia respecto a eso Primero de todo, ¿por qué no ha habido tantos vídeos estos días? Bueno, digamos que Shooter estuvo por aquí por la epi Que además se grabó un ping-pong con Teddy ¿Apodos? ¿Shooter? ¿O The Shooter Cop? Ping-pong, ping-pong Y digamos que hemos estado un poco más desconectados Si no decírselo al pana Rubi Que está comiendo cereales sin hacer nada Se llaman los cereales de recuperación Podéis imaginaros cómo han sido estos últimos días de Rubi, ¿verdad? Un poco de sequera, la verdad, pero bueno, esto me recuperará Parece que tienes la boca un poco seca también ¿Quieres darme un beso? ¿Qué? Eso no lo he dicho Es que pensaba en alto Entonces vas a filtrarlo, bro Rubi, nuestro amor tenía que salir a la luz tarde o temprano, bro Más vale tarde que nunca, ¿no? Chicos, tengo que confesarlo La tiktoker que me gusta es Rubi ¿Quieres darme un beso? Bueno, Teddy, de eso hablaremos más tarde, ¿eh? Porque yo, personalmente, tengo dudas, tío Y no lo entiendo Es bien Quitando las tonterías, además, también han venido los padres de Plex Que ha traído a Simbilla Y la verdad, tengo ganas de verle Pero antes de ir a ver a Simbilla Os quiero informar de cómo va la situación con las golondrinas Y es que han hecho ya su nido Finalmente lo han terminado Y joder, ¿eh? Está compacto, la verdad Así que bueno, tenemos oficialmente nuevos inquilinos por aquí y por la épica Se podría decir que tienen un nido premium, ¿eh? Hombre, ahí la verdad Que van bastante chill Me recuperará Y chicos, mirad quién está por aquí Han venido a vernos un día Qué tocho lo que estoy viendo ¿Qué estás viendo, Teddy? Te lo voy a enseñar No, Teddy, ¿qué estás viendo? Venga, te hago el hack, te hago el hack, te hago el hack No, bro ¿Pero qué estás viendo? Qué tocho, bro Es que me parece muy guapa esa chica Bro, para ya No paro, nunca paro Bueno, yo me quedo con Simbilla Que por lo menos él me quiere y me hace caso No como tú O sea, es desgraciado ¿Cómo que no te quiero y no te hago caso? Y estás un día dándome el coñazo Eso es mentira La que le hago una chica ya se olvida de mí No, totalmente mentira Simbilla corrobora, corrobora Simbilla Simbilla, si me das un beso Es que lo que digo es verdad Simba Hostia, vaya cobra Simbilla, si me das un beso a mí Es que yo he dicho la verdad Simbilla Simbilla Se la pelamos, bro, te das cuenta No, no, mira, mira Hostia, vaya cobra, Dios Que no, bro, que no ¡Ay! ¡Ay! La cobra, le he hecho una cobra máster Está enseñado Simba La verdad que se nota ahí Pero me ha hecho una cobra súper heavy ¿Es la primera que te hacen? Sí, estoy rayado No paro, nunca paro Bueno, Simbilla Sabes lo que toca, ¿no? Ha llegado el momento de bajar No te escapes Como la última vez Simba Simba ¿Me sale aquí? Simba ¡Ah, te tengo! Bro, me acaba de humillar Así que voy a cogerte tranquilamente Y nos vamos Sí, hoy lo has hecho bien, tío Choca ese puño Bro, se está liando ¿Qué está pasando? Mira, ahí Ahí casi Hostia, no me lo creo El vecino por la cara Ha hecho una fiesta Ha comprado un hinchable Simbilla, ¿le tiramos o qué, bro? ¿Le tiramos pa'l bloque? Perfecto Vámonos No os voy a mentir Últimamente Teddy y yo Estamos bastante aficionados Al boxing Lo habréis visto Hemos peleado varias veces Joder Uy Madre de Dios Y bueno, estábamos un poco picados Y hemos dicho Vale, vamos a pegar unos puñetazos A ver quién aguanta más Lo único que Para no reventarnos el brazo Lo haremos con guante Porque le doy una sin guante Y lo mato Bueno Lo que este diga Lo comprobaremos ahora No paro, nunca paro Ok, chicos Primer puñetazo Dale ya, Teddy, bro No imitéis esto en casa No imitar jamás Dale, Ted Bueno Primer puñetazo En plan Yo qué sé Si cojo y te pego un noqueo ¿Sabes? Mi turno, Teddy Bueno, ha estado bien, la verdad No, ha tirado flojo Si, si somos chicos fuertes Hay que subir ya un poquito el nivel Bueno No, es lo típico que ya Duele un poco Pero aguanta, ¿sabes? Ok Esa la he notado La he notado, la verdad Nos vemos del rango Nos vemos del rango Dale Nos vemos del rango Teddy Me ha picado un mosquito O algo es que No lo he notado Ahora ya está, bro Como un joven, Dani Vale, eso la verdad Es que cuando ha hecho el puño Para atrás me ha rayado Le pego un puñetazo En la cara Por la cara Porque me apetece Eso, la verdad Es que rayaría Y encima me pega Cuando estoy hablando La verdad que el brazo ya Empieza a pinar, eh La verdad, Teddy Yo estoy realizado ya, eh Si es por mí Lo dejamos aquí Y hacemos una parte 2 Pero en la cara ¿Te imaginas? 20.000 likes Y en la cara ¡Sopato! Bro, Rubi ¿Qué te pasa, tío? Yo te veo todo rayado No, o sea, rayado no Pero es que me he comprado Un par de outfits nuevos Y no sé si me quedan bien Del todo, tío A ver, échamelo No creo que estén tan mal Vale, métete aquí Dame un minuto Y te lo enseño Solo te digo que espero Que no sea una tontería Bro, confía en mí Madre mía, rubi, tío No puedo creer, bro Con mucho Rubi, bro Tranquila, tranquila ¿Quieres tocarla? Vale, tienes que tocarla Por aquí solo Bro Ah ¿Puedo tocarla, Rubi? Porfa, la puedo tocar Pero tú eres gilipollas Hola, qué tacto más raro Esta serpiente en concreto Se llama Silvia ¿Te das gracias? No Me parece el nombre muy bonito ¿Vantarías en la selva 5 días? No Hostia, qué tocho Que haya venido Frank de la jungla aquí, eh Joder, qué tocho, bro ¿Tú eres gilipollas? ¿Qué? No puede ser, bro ¿Cuánto vale esta casa? No sé, bro ¿Cuánto vale? No lo sé Me da igual La compro ¿Cuánto vales tú? Poco Da igual Te compro Esto es mío, ¿vale? Vale Te he comprado, tal Yo quiero una foto, porfa ¿No te crees que yo me voy a hacer una foto de alguien como tú? A ver Por un milloncito Claro Pero es que yo ya te digo Solo hablo de dinero Monedas Billetes Negocios Bro, lo que importa en la vida de verdad, bro Hay que cortarlo de tus outfits, eh, Rubi Me gusta sobre todo este Para coña, le queda muy bien, eh Esto no es un outfit Pero esto es una forma de vida Bueno, ya sabéis Si queréis ser millonarios como yo Tenéis mi curso de criptoponedas en la descripción Y bueno Cualquier donación se le ha agradecido Poco Ok, chicos Ha llegado el momento de hablar de esto Sí Va siendo hora Y es que durante los últimos días No habéis parado de pedirnos Que por favor Veamos los DMs de Archie ¿Por qué? Porque decís que habla con muchas chicas Cosa que ya os decimos que no De hecho Es virgen Efectivamente No, pero ahora en serio Nos habéis pedido que miremos sus DMs Y bueno, vamos a intentar extorsionarle Para que nos deje verlos Y si no Pues habrá que ir por las malas Y las malas Son muy malas Porque claro Si lo malo es malo Lo muy malo es muy malo Y como bien sabéis Al pan pan Y al vino vino Es virgen Y esto es una extorsión, bro Ha llegado el momento De que seas extorsionado ¿Por qué? Nos vas a enseñar tus DMs de Instagram ¿What? No ¿Por qué? Porque si fuera una extorsión Tendrías algo para decirme Vale Si no los enseñas Pues digo esto Es que si no me los enseñas, bro Los exposeo yo públicamente ¿Cómo? Si es mi móvil Bueno Ahora ya no Lo tengo Y desbloqueado Real Ahora mismo lo tengo desbloqueado Voy a hacer lo que quiera Vale, vale, vale Dame, dame, dame Podemos exposear ahora mismo Todos los DMs de Instagram De Teddy No pasaría nada Pasaría que se liaría un montón, bro Bueno Me arriesgaré Teddy voy a entrar Dame el móvil No Dame el puto móvil ¿Me los enseñas? Sí, pero dame el móvil Vale Voy a confiar en ti Voto de confianza Voto de confianza ¿Tienes alguna cosa que ocultar, Teddy? Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? No paro, nunca paro Vale, Teddy ¿Estamos viendo ahora mismo Lo que creo que estamos viendo? Sí Un mensaje de mi abuela ¿Cómo? Mi abuela me contesta ¿Y tu padre abajo? No, mi padre Sí Sí Uri Uri Que es un amigo Que dije ayer Estaba raro J.C. Reyes Que me era el cantante De mis artistas favoritos ¿Y por qué? ¿Por qué lo tienes en la historia? Porque me hice una foto con él Y pues mira, la tuve que subir, bro Ah, bueno, bueno, bueno Con piquetes ¿Sabes? Que vedo que le mencioné la historia Aunque fuera el concierto Y me pasó literalmente por aquí El fardo Mi prima Que está en Dubái Que yo no sé dónde saca el dinero Teddy tu DM La verdad que es bastante traumante Mi amigo Borja Que me dice Hijo de puta Bueno, cositas, ¿no? Bueno, Ona con Faus Está por ahí también ¿Podemos entrar? A ver, ¿podemos? No hay nada No hay nada La verdad Bueno, son audios Nada, son audios Sin más, la verdad De hablar Iki Jaime Que es mi manager Vale, ahora puedo chequear ¿Puedo chequear? Sí ¿Me das la confianza Para que sujete el móvil? Sí, pero es que no sé Donde hay que llegar con esto Marlucas Marlucas Que nada Hablar Audios de hablar Bueno, la verdad Que bastante clean Carolina Saliendo de casa Claro, que habíamos quedado A la discoteca Después del evento de boxeo Y me dijo Oye, ¿dónde estáis? Ah Y aquí ya hay, bueno Bueno, cositas, ¿no? Bastante clean, la verdad Es que no hablo con nadie, bro Es bien Bro, Teddy La verdad es que tus DMs No están nada mal Rubi, habría que ver los tuyos Rubi, enseña los tuyos Ya que estás, bro ¿Qué va, bro? Estoy muy chino Habrá parte 2 enseñando los DMs de Rubi No creo Y parte 3 enseñando los DMs de Krufi Y este, vamos Jamás Extorsiona al extorsionador Eso funciona así Al pampar Y al vino vino Pero, Teddy ¿Quién era entonces la del TikTok del otro día? Bueno Eso pronto lo sabréis ¿Qué dices, tío, bro? ¿Y por qué lo vamos a saber pronto? ¿Nos lo vas a confesar a nosotros o qué? No, qué cojones No os lo confesaré Os lo confesará ella ¿Eso es que va a venir? ¿Va a venir alguien, Teddy? ¿Estás tramando tu próximo asalto? Bueno, no lo definirías como asalto Pero, pues sí En esos términos, sí Está maquinándose, la verdad En fin Teddy nos mantendrá informados próximamente O eso espero A fuego, papá Papá fuego Pac, 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 pac El caso, si queréis más vlogs Más vídeos por aquí Por el canal Con la EPI Con los chavales que seamos Aquí no vamos a fallar Bueno, a veces sí Chavales, os voy a decir una cosa Y quiero que quede muy claro Si no hay 10.000 likes No hay vlog diario Es que es así de simple Y ya lo habéis escuchado Lo ha dicho Teddy Nos vemos mañana con un nuevo vídeo Gracias por verme un día más Os quiero Chau Chavales, os acordáis del reto ese que era como Bueno, no me acuerdo más Pero era algo así, ¿no? Rubi, no te cansas, ¿o no? ¿De qué? De decir tantas tonterías ¿No te cansas? ¿De qué? De ser tan tonto Rubi, ¿no te cansas? Sí, la verdad es que voy 7 horas al gimnasio Por eso estoy cansado ahora Joder, le habéis cagado Nos vemos en el próximo vlog, chicos ¡Joder!